Yeah, yeah, Troop Nasty, it's the magic house, music, B.Y.I. Humo, humo, no que fumo, fumo, humo, humo, sale de plomo, plomo, humo, humo, no que fumo, fumo, humo, humo, sale de plomo, 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 dale, plomo, 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 dale, plomo, 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 dale, plomo, 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 dale, plomo, 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 Hace que se desmaye, yo tengo el flow Hace que ya se desmaye, no puede con el tsunami Yo no le temo a nadie, quiere matarme Dios bendiga el que me falle, no somos iguales Entiéndelo, admítelo, tú no tienes flow La envidia te mata, la envidia te mata Estos cabrones se la pasan de rata La envidia te mata, la envidia te mata Estos cabrones se la pasan de rata Humo, humo, no es que fumo, fumo Humo, humo, sale de plomo, plomo Humo, humo, no es que fumo, fumo Humo, humo, sale de plomo, plomo Plomo, 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 dale Plomo, 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 dale Plomo, 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 dale Plomo, 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 dale Este cabrón viene de la calle Soy de la gueto, pa' que ya se calle Yo tengo el flow, hace que ya se desmaye Yo tengo el flow, hace que ya se desmaye Yo tengo el flow, yo soy un sí, tú eres un noo Ya se acabó el tsunami y el fuego apagó I gotta go, yo soy el show Me fumo en mi trozo, lo paso a mi bro Vendemos la O, la L también Mira mis vacas de cien, tus putas son dos Las millas son diez, tú sabes quién La envidia te mata, la envidia te mata Estos cabrones se la pasan de rata La envidia te mata, la envidia te mata Estos cabrones se la pasan de rata Humo, humo, no es que fumo, fumo Humo, humo, sale de plomo, plomo Humo, humo, no es que fumo, fumo Humo, humo, sale de plomo, plomo Plomo, 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 dale Plomo, 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 dale Plomo, 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 dale Plomo, 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 dale